Viene Cajamarca 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 Llévame para siempre Así, así, así Cuando yo me vaya Llévame siempre En tu recuerdo, mi amor Deleite el santo y dos para ti ¡Está sonando! ¡Chichiglayo! ¡Yo con Producciones! ¡Sí, señor! ¡Requejo! ¡Producciones! ¡Requejo Jr! ¡Me llegué al cielo! Yo soy pasajero En tu vida de vos No soy para ti Cuidado más tarde Te haces la mente Por darme tu amor No quiero mentirte ¿Para qué engañarte? Con dichosa razón No quiero mentirte Diciéndote amor Para luego marcharme Cuando yo me vaya En tu recuerdo Llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Llévame para siempre Así, 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 así Allá vamos a Chapoyas Cuando yo me vaya En tu recuerdo Llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Llévame para siempre Cuando yo me vaya En tu recuerdo Llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo Llévame para siempre ¡Uh! ¡Eto va para! ¡Se manía sin rupa conmigo! ¡Que no en Perú! ¡En Vibra! ¡La Paquita Verde! ¡La Paquita Verde!